Voy a cruzar para mostrarles Miren lo que les enseñé yo me tengo aquí Ok Miren, ya escribieron ahí cosas chinas para que se vea con onda y ya pusieron flores y cosas y eso y ya, es todo lo que les quería mostrar por hoy Pues ya estamos aquí en la parada Estamos esperando a Erick Voy a hacer un experimento social a ver si llega alguien que conozcamos que no sea Erick ¡Oh my God! ¡Chama! ¡Es la Chama! ¿Hola qué hacen? Estamos haciendo... Vamos, espérate, te voy a hacer un paneo ¿Con bolso? A ver, ¿qué traes puesto? ¿De dónde es tu suéter? Outfit of the day Estamos haciendo experimentos sociales Trae unos teles de G-Market como Yogi Un jean de Venezuela Obviamente Obviamente por el color noventero Sí Y el jean de Saracón para abuelitas Y Gonzo ¿Qué tal? ¿Qué hace? Estamos esperando a Erick Estamos en el Melting Donkey Aquí venden sándwiches de queso, ya saben Así de estos Y también venden Sprite y Coca Hay que comprarnos este Y tienen música a la que Manuel Samuel está bailando Aléjate y baila ¿Cómo? No sé, no sé Ya sabemos que es una vergüenza para Venezuela No tienen que decirlo ¿Quién sabe por qué tienen esa música? Dinos por qué no tenían mantequilla las arepas Porque a mí no me gusta comerlas con mantequilla pues Porque yo soy light Ahí está Eran arepas light Déjenos en paz Es opcional ¿Ves que todos nos dijeron Que sin mantequilla no eran arepas? O sea, mi papá también dice lo mismo pues Pero No No sabemos a quién creerle Yo voy a asustar con tu papá Atrás de ti está el mejor ejemplo La camisa de temporada Camisa de raya Aquí se ponen lo mismo todos Por temporada Mira, tienes un ejemplo enfrente Un ejemplo atrás Allá viene otro Allá viene otro Allá viene otro Qué oso Sí, claro Para que vean que es muy real Los chinos se ponen lo mismo por temporada Nosotros no tenemos de raya Porque somos Espontaneidad Somos originales No, Samuel con todo está bailando Bueno, estamos esperando sándwiches No alcanzo a grabar a todos Porque somos muchos Pero así sin Samuel sí alcanzamos Ok, holi ¡Holi! Estamos esperando nuestros sándwiches cubanos Ahí enfrente De ahí enfrente Sándwiches cubanos Ay, él tiene música cubana Y decían que eran sándwiches cubanos Porque venden el mojito Ah, exacto Aparte yo pedí un mojito Mira Se ve bien Pero es como radioactivo Me dio muchos popotes De Fukushima Ay, tal Eso me gusta de Corea No, no, mija ¿No se van a dormir? Siempre suponen que vamos a compartir todo Ya sé ¿Quieren probar, no? Ay, tiene ¿Quieres probarla? A ver Porque yo soy el primero ¿Tiene alcohol? ¿Tiene alcohol? No Ya ves, pero con menta Ya, se termina la camisa Ay, estuvo bien padre Y él Voy a ir a hacer un pollo Los dejo Ay, ya se va porque no quiere que se le antoje a nuestro divino sándwich Mira Adiós Mira mi cabello, es como de crosti Trenza y crosti Oh, Dios mío Ya nos despedimos de todo Pedacitos de kimchi Hoy hay comida en la casa de Berdín Tenemos invitados especiales Hola VIP Estamos comiendo Y luego preguntan que comemos y siempre decimos Casi no comemos comida mexicana Siempre que bloqueamos es comida Oh, my God Se ven tan deliciosos ahí en la foto ¿Y no las he hecho de crema? Sigo en el video No quiero crema, gracias ¿No quieres crema? Solamente se arruinarían Pero miren, hicimos enfrijoladas Están súper delos Con cilantro y todo Uy, hay una concha Que Erick se está guardando su postre para después de la comida Es mi postre Yo hice las enfrijoladas Y solo quizá la me asistió Ajá Ya todos saben Ya todos saben, exacto No tienes que... Ay, pero otra vez estamos juntos No puedes mentir Vas Y Coca como una buena familia mexicana Sí A ver, bésense Dale un beso a ti Mira nada ¿Qué te pasa? Mira Coca Y allá atrás está mi cuarto No vean la Coca, vean mi cuarto Es como besar a un hijo Al criado Bueno, ya vamos a comer Provecho 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 Otra vez nos vemos del diablo 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 Oye, ¿hace frío? No, hace un poco de aire Pero frío así que digan No sé, yo estaba muy caliente en mi hogar ¿Por qué salió? ¿Por qué quieres comer topo? Ah, cierto La verdad es que es un riesgo Que estoy a punto de correr ¿El topo qué? Sí, o sea, yo sé que el doctor no me prohibió comer nada No hay nada de verdad que me hayan prohibido Le pregunté específicamente No hay nada Pero obviamente he tratado de evitar Grasos picantes y demás Pero hoy, hoy se ha llegado el día Discúlpenos que no seamos crudiveganas Yo creo que para mí sería muy difícil ser crudo y vegana Sí, claro Siento que me cansaría de comer cosas crudas todo el tiempo Sí, porque por más variedad que haya No es tan variado como ser persona normal Ay, sí No sé, ya no podría Ya nos vemos un poquito menos diablo Ha llegado Sí, eso te iba a decir Y te puedes tomar una foto aquí Porque ya llegó el ganso, mírenlo Imponente Creo que hay un eventazo Se acaba de llegar una ropita Me llegó una falda Ay, ay No he usado falda en toda esta primavera Y ya se acabó No, todavía es primavera porque ahorita ya se ha ido Y esto en verano no ocurre Vamos a comprar un Topoqui, pídelo para llevar Aquí no lo venden con queso No, entonces no quiero Yo quiero Topoqui con queso Ahorita compramos un paquitito de queso ahí Oye, ¿me compras un de? Oye, ¿me compras un de? ¿De qué? ¿Oye? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De un de, un de, un de? ¿De un de? malditos de kimchi y solamente quisimos grabar este momento estamos en el bus y quisimos grabar este momento porque la verdad es que hace dos minutos estuvimos a tres segundos de morir porque el autobús el coche que venía delante de nosotros se frenó horrible cual idiota entonces el autobús tuvo que frenar como súper bruscamente y ya saben como de comercio cuando todo el mundo se va a decir y la verdad es que yo en general el señor mani logró bien no lo hizo bien perdónenme bueno les decía la culpa la tuvo el otro coche pero sí se disculpa el chofer y preguntó si todos estábamos bien pero la verdad es que todos quedamos así como y la chavita de estar enfrente casi se va a sentarse en el chofer pero me salió el instinto maternal y por primera vez me agarró pero yo también no creen que no puse mi mano yo me muero primero y al final pero sí y pues ya solo les queríamos contar esto por si algún día dejamos de hacer videos repentinamente ya saben porque cuando vayan en los autobuses de corea tengan cuidado y acérrense bien estoy contestándoles a ustedes porque están preguntando cosas en twitter y es tiempo de contestar estamos haciendo un hashtag pregúntala doble trouble pero solo por twitter luego vamos a hacer más así que si no lo siguen en twitter ya saben yo en twitter soy arroba gisela guión bajo verdín y yo diana guión bajo verdín exacto y vamos a ver a eriky porque vamos a ir a porque quiero ver la bolsa pesada si ya saben mas que nada y vamos a ir a buscar unas unas playeras porque pues seguro ya saben que playeras hablamos y ya nada más tenemos que hacer eso y luego tenemos que apurarnos ahí se recuerda que tenemos otra junta dijo eriky que ya había llegado ah ya lo vi y mira con su mochila y audífono ahorita que cargue las cosas vamos a ver cuánto tarda mira para que tengas modesta del drama yo quiero ir ahí a comer un postre de forma de gelo miren lo que nos encontramos vaya 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 ceviche peruano papas rellenas, quesadilla seco de cordero seco de pollo quesadilla ay pero la quesadilla es de México viva latina ya lo cerraron porque vean lo están lamentando ah olviden lo íbamos a comer ahí pero está cerrado adios cusco te veremos nunca conté que nosotros lo íbamos a intentar yo quiero un mango lemonade yo quiero un ice cafe latte ice cafe latte ya llegaron nuestras bebidas las bebidas y tú que pediste limonada sí limonada eriky estamos en un lugar que se llama Hongde vamos en camino estamos buscando alguna tienda donde puedan hacer como playeras personalizadas ya vieron ya abrieron ah ya abrieron por fin vaya 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 que flojos hablan hasta la una ya sé desde las 11 estamos esperándolos caminando y caminando pero ya por fin la encontramos vamos a ver vamos a ver